El cáncer de pulmón es la tipología más común y mortal. Una de las principales razones de la elevada mortalidad del cáncer de pulmón es que en dos terceras partes de los casos la enfermedad se diagnostica en etapas avanzadas. Aunque el tabaco es la causa principal de esta enfermedad, puede afectar a cualquier persona, tanto a aquellos que no hayan fumado en su vida como a los fumadores pasivos. Y por eso es importante que todos sumemos esfuerzos en una misma dirección. Gracias por ver el video.